En el 2015, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiabas se consolidó como una de las instituciones de educación superior en el país de vanguardia y con altos estándares de calidad, que permiten la formación de profesionales competitivos. Este año también estamos llegando casi a los 10 mil estudiantes. Cuando ingresé aquí a la universidad como rector, habían 3 mil 800, hoy tenemos casi 10 mil estudiantes. Iniciamos con 14 licenciaturas, hoy tenemos 34 licenciaturas, todas con mucha pertinencia, teníamos 6 posgrados, hoy estamos hablando que tenemos 20 posgrados, el 40 de esos posgrados entre maestrías y doctorados, el 40% de ellos lo tenemos en programas nacional de posgrados de calidad. Durante la actual administración, esta casa de estudios ha crecido en el número de profesores de tiempo completo, de oferta, en materia de infraestructura física, así como en cobertura estatal. Teníamos nada más 8 sedes regionales, lamentablemente nada más una de ellas con infraestructura propia, hoy somos 13 sedes en general en el estado y todas, todas tienen infraestructura propia. El compromiso con el bienestar de las y los chiapanecos ha sido una de las prioridades para esta institución de educación superior, por lo que desde esta trinchera académica se impulsa a las y los jóvenes estudiantes quienes contribuyen con sus proyectos. La universidad nos ha apoyado en todo, con los equipos que tenemos allá en la Unicatch, logramos tener la mayoría de nuestro proyecto, los doctores que nos dan clases y algunos maestros, si nos han formado totalmente, en su totalidad para realizar este tipo de proyectos. Con imágenes de Christopher Canter, Cecilia Mandujano, 10 Noticias. Gracias por ver el video.